¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido mucha, mucha gente. Y sí, es lo típico que se dice cuando un youtuber quiere hacer un vídeo y realmente es que quiero hacer el vídeo, pero es verdad que me lo habéis pedido mucho. Y como siempre digo, vuestros deseos son órdenes para el Tito Quinto, así que vamos a ello. Hoy toca analizar un hipotético y ya imposible casi, Shanks vs Kaido. Y sí, es cierto que a día de hoy no conocemos mucho del Yonkou Shanks, es verdad que a raíz del último capítulo hemos conseguido deducir alguna cosilla, pero creo que ya tenemos las cosas suficientes, los argumentos y cosas en las que basarnos suficientes, tanto de Shanks sobre todo como de Kaido, después de todo Wano y todo Nigashima, para saber y decidir quién, por lo menos yo, pienso que es el ganador de un hipotético combate mano a mano. Bueno, mano a mano y realmente también un poco como si fuera Kaido su tripulación contra Shanks y su tripulación, hablaremos de ambas cositas. Así que Nakama, lo primero de todo me encantaría pedirte que si te gustan este tipo de vídeos y quieres que haga más, lo primero de todo vosotros mismos me los pidáis en el chat, en el chat, en los comentarios del vídeo, diciéndome, pues bueno, pues no sé quién contra no sé quién, yo quiero que hagas un Kurohide contra Shanks, yo quiero que hagas un Big Mom contra Kizaru. Y además de eso también me encantaría pedirte que te suscribieras al canal, de esta manera entiendo que te gusta este tipo de contenido y además me ayudas a crecer un poquito. Así que Nakama, no vamos a enrollarnos más y vamos con los puntos que yo considero importantes para evaluar quién gana este combate. En este mundo, aquel que tiene el mejor haki de todos es el que puede llegar a lo más alto, frase dicha por el propio Junko Kaido, con lo que yo creo que el primer punto interesante, incluso de los más importantes mencionado por el propio Kaido, en este combate serían los haki. ¿Quién tiene mejor haki de armadura, de observación y del conquistador? Este es un tema complicado porque sí que es verdad que conocemos a Shanks porque se especializa en los haki, a diferencia de Kaido, que es un híbrido entre frutas y haki muy poderosos. Sin embargo, me atrevería a decir que Oda, en este caso, ha querido hacer mayor énfasis en los haki del Junko Shanks, en especial en el del conquistador, el más importante de los tres, frente a Kaido. Porque, por ejemplo, con Kaido sabemos que tiene un haki de observación avanzado en el que es capaz de ver al futuro. Sin embargo, en ningún momento Oda se ha mostrado interesado en mostrarnos cómo Kaido es capaz de ver al futuro. Mientras que en este último capítulo, lo primero que hemos visto de Shanks con haki de observación es como ha visto ese hipotético caso de que Kid destruiría a la flota y demás, con lo que, en haki de observación, ambos están avanzados, pero Oda ha querido hacer más énfasis con Shanks. Con armadura, me atrevería a decir que el haki de Kaido es más fuerte, puesto que está mezclado con una fuerza bruta que tiene ya per se y le haría más fuerte a Kaido con el de armadura. Sin embargo, el del conquistador, el que desempataría todo y que, de hecho, creo que es el más importante de los tres, para mí, que Shanks se lleva la palma. Hemos visto, como he comentado antes, que la especialidad de Shanks es el haki, ¿vale? Kaido es la fruta tipo Zoan, Big Mom, la tipo Paramecia y Kurohige, perdón, en principio la logia, mientras que Shanks es el único Junko de los antiguos que no tiene fruta y su top es el haki. Y el haki del conquistador de Shanks hemos visto que es capaz de hacer temblar incluso las piernas un poquito de algunos almirantes como Fujitora en FilmRed. Con lo que los haki 2 a 1 dentro de estos haki, siendo además el más importante del conquistador, para Shanks creo que se lleva el punto nuestro querido Junko Pelirrojo. Después de este tendríamos un factor que es un poco difícil de evaluar porque uno lo tiene y otro no, y es la Akuma no Mi. Pero creo que como mencioné en el Shanks contra Keith, que dice también, es un punto muy interesante que hay que valorar porque al final el hecho de tener una Akuma no Mi, quieras o no, te va a hacer más fuerte. Y en el caso de Kaido no es ninguna tontería. Kaido es un personaje que sin Akuma no Mi podría ser terriblemente fuerte y sería el monstruo que conocemos a día de hoy, pero tal vez un poquito menos fuerte. Puesto que a diferencia de otros personajes que tal vez sin Akuma no Mi podrían seguir siendo como son, como es el caso por ejemplo de Kinemon, Kaido hemos visto que su pick de fuerza la obtiene con la forma híbrida de su Akuma no Mi Zoan mitológica, porque encima no es una Zoan cualquiera, es una Zoan mitológica que le convierte en un dragón. Ese híbrido que tiene es cuando consigue el mayor poder, además de conseguir ataques extras que le ayudan a conseguir ciertas habilidades en combate, como puede ser por ejemplo el Borobreath. Con lo que este punto, que obviamente hay que tenerlo en cuenta, se lo lleva por narices Kaido, puesto que tiene Akuma no Mi frente a Sans que no la tiene. Y aún así, yo creo que fuera cual fuera la Akuma no Mi, Kaido ganaría. Lo siguiente que tenemos es algo que va a ser muy determinante, no son los Hakis y no son las Akuma no Mi, es más, no depende del propio Sans ni del propio Kaido, y es todos los nakamas que tenga a sus espaldas. La tripulación y los aliados que puedan tener. Que es un capitán nakamas sin los que tengan detrás. ¿A dónde habría llegado Luffy si no tuviera a Nami que le guiara, a Zoro que cortara por ahí, Sanji que diera patadas todo pepinas, pues básicamente sería poca cosa Luffy. En este caso, con Sans y con Kaido es más de lo mismo. Entonces, ¿quién tiene una tripulación más fuerte? Esto es muy difícil de medir, es jodidísimo. De hecho, no se puede medir de momento, puesto que sí conocemos en profundidad la tripulación de Kaido con sus calamidades. Y para de contar porque los Tobiropo no son cosa del otro mundo. Mientras que Shanks, podemos intuir, nos dan a entender que tiene una tripulación de cojones. Posiblemente, de hecho, la tripulación de Yonko más fuerte junto a la de Kurohige. Sin embargo, no hemos visto nada, con lo que este punto es un poco extraño. Pero luego también tenemos los aliados, los cuales, pues bueno, he decidido meterlos un poco dentro de tripulación, ¿vale? Kaido, en principio, que conozcamos, no tiene aliados más allá de su propia tripulación. Es más, normalmente, los que serían aliados de Kaido entran directamente a su tripulación, como es el caso de X-Drago de Basil Hawkins. Mientras que Shanks no los une a su tripulación. Sin embargo, sí que forma una flota, como puede ser en el caso de la flota, que vimos que, la verdad, que, bueno, es una flota que deja mucho que desear. Pero tienen una parte terriblemente importante, poderosa y muy determinante, y es los gigantes de Elbath. En especial, Dory y Brogy, los cuales fueron los que se encargaron de aniquilar de manera definitiva la tripulación de Kidd de un simple ataque. En este caso, estaría casi empate, me atrevería a decir, pero solamente por las vibes, intuiciones y cosas que han dado a entender de la tripulación de Shanks, más los aliados gigantes que tienen, creo que esto superaría con creces la tripulación de Kaido. Con lo que Shanks se lleva un segundo punto en este duelo, que de momento va 2-1. Para Shanks, Haki y tripulación, y fruta para Kaido. Otro punto que es dentro de las habilidades de combate es la fuerza, simple y llanamente fuerza bruta, ¿no? La capacidad de cuando choques, no solamente que haya Haki y el Conquistador de por medio, sino la capacidad de empuje y de fuerza que tienes. Y este punto, pues bueno, lo siento por Shanks, hemos visto que es un monstruo capaz de destruir de un golpe a Kidd, y destruir todo el arma que tenía montado Kidd, generando una explosión del horror y no sé qué. O sea, quiero decir, Shanks no se queda corto de fuerza bruta, pero si hay alguien fuerte, bestia y destructivo en One Piece, ese es el señor Kaido. Y esto no hay que desarrollarlo mucho más. El punto de la fuerza, lo que es fuerza física, se la lleva Kaido. Uno, dos, a dos. Luego tenemos otro punto, que este es realmente uno de los que va a ser de los más determinantes dentro de la situación del combate, y es la inteligencia en el combate. No es lo mismo que vaya una persona a darse de hostias y ya está, a uno que elabore una situación o mediante el Haki de observación pueda ver y prevenir algo, como fue el caso de Shanks con Kidd, o cualquier situación que permita anticiparte o tomar decisiones. Con lo que tenemos una situación en la que tenemos a Kaido y a Shanks en una inteligencia de combate. Kaido es un tío que, bueno, gana la fuerza bruta, ha quedado claro, pero de inteligente la verdad que yo diría que es más la experiencia lo que hace que Kaido sea un poco inteligente en combate, pero no es especialmente inteligente o eso considero yo. Es un tío que ha tendido, por ejemplo, a infravalorar a todos aquellos supernovas que han ido viniendo. Se infravaloraba a Kidd, infravaloraba a Lowe, infravaloraba a los vainas rojas, a Luffy, y al final esa infravaloración es lo que le ha hecho, entre otras muchas cosas, pues que bajó un poco la guardia y que poco a poco haya tenido que ir subiendo la guardia hasta el punto de ya, pues que pierde. Mientras que Shanks vemos que, por ejemplo, él posiblemente sabía que se bajaría a Kidd echando hostias. Y sin embargo, en el último capítulo dice que no hay que infravalorar a una persona que vale 3.000 millones de berries. Cosa que Kaido, a pesar de que no valiera eso, sí que lo hizo. Además de todo esto, vimos cómo Shanks, mediante el Haki de observación, como he comentado, vio un poco la situación y dijo, ha tomado por culo, esto hay que cortarlo rápido. Fue inteligente, fue espabilado. Kaido normalmente tira más de fuerza bruta y de su propia resistencia. Y es esa resistencia que tiene tan loca lo que le hace tener que pensar menos las cosas. Kaido durante todo Wano ha sido un saco de hostias. Eso no es inteligente. Lo que pasa es que se tanqueaba todas las hostias y entonces no había problema. Con lo que en lo personal creo que no hay mucha discusión en que la inteligencia de combate, la capacidad de saber adaptarse a una situación o a otra y tomar decisiones lo más rápido posible, se la lleva Shanks. 3 para Shanks, 2 para Kaido. Y la última que tendría en cuenta en esta situación, que no la tuve en cuenta contra Shanks y Keith, pero porque no había especialmente puntos para valorar este sector, digamos, esta parte del combate. Y que en este caso sí que creo que podemos tenerla, porque se ha destacado en ambos personajes, es la velocidad que tienen, la capacidad de reacción. No de estrategia y de inteligencia como antes, sino la propia velocidad de decir, oye, pum. Y en este caso es muy complicado, porque Kaido, a pesar de que sea un puto titán colosal con 200 kilos de masa muscular en cada dedo, realmente es un tío que hemos visto que es rápido. No solamente porque lo hayamos visto nosotros a la hora de chocar o de hacer cualquier cosa, sino porque se destaca. Oda, en el manga, ha hecho especial énfasis en demostrar cómo Luffy, Zoro o bastante gente se quedan alucinando de la velocidad que tiene Kaido a pesar de su tamaño. Y es que este es un punto que hace que, por ejemplo, se comiera a Luffy el Raime Hake que se come al principio de la serie. Perdón, de la serie no, de Wano. Entonces Kaido tiene una grandísima velocidad. Sin embargo, vemos que Shanks tiene una velocidad un poco del rollo. Ya os digo, lo poco que podemos ver fue en FilmRed, lo cual pues tampoco es especialmente canónico, pero bueno, sí que creo que es algo que permite dar a entender un poco la velocidad de Shanks que se planta en un momento frente a Kizaru. Y por otro lado, en el capítulo 1079, en este último capítulo, donde de un salto entre su haki del conquistador, capaz de anular el haki de observación de los demás, por algo Shanks es apodado el asesino del haki de observación, entre eso y su extrema velocidad, se plantó en un momento frente a Kid, saltando de barco a barco, haciendo que Kid no tuviera tiempo ni de reaccionar. Y además de eso, al final del capítulo, cuando Dory y Brogy están preparando el ataque, le avisan a Shanks, ¡Capitán, vete de ahí! Y Shanks tiene una viñeta en concreto en la que se da a entender que desaparece casi a la velocidad de la luz el cabrón. Con lo que, a pesar de que yo me atrevería a decir que Shanks tiene un poquito más de velocidad que Kaido, creo que la diferencia entre estos dos es que en Kaido no han querido hacer especial énfasis a pesar de su gran velocidad, y de que sí que hayan comentado un par de detallitos, y sin embargo, con Shanks, Oda ha querido demostrar en su primer momento grande, en su primer protagonismo y momento de acción, cómo es el monstruo que es. Entonces se ha hecho especial énfasis en esa velocidad que yo creo que Kaido también tendría. Con lo que, en este caso, voy a dar un empate entre Shanks y Kaido en velocidad. Esos serían todos los factores. Esto haría que sean 3 para Shanks más el punto del empate y 2 para Kaido más un tercero del punto del empate. Con lo que Shanks ganaría 4 a 3 en base, ya os digo, a lo que hemos visto de Shanks. Todavía quedan muchas cosas por ver. Seguro que tiene más potencial y más secretos. Mientras que de Kaido ya hemos visto el 100% de lo explotado que está. Todo esto puede ir cambiando en base a cómo vaya avanzando la serie y que igual ahora han puesto súper arriba a Shanks para que flipemos y luego lo nerfean un poquito o simplemente no y no hemos visto nada o hemos visto todo. Pero, en resumen, yo me quedaría con el mensaje de que Shanks es un auténtico monstruo que mínimo está al nivel de Kaido. Me atrevería a decir que Shanks ahora está al nivel de Roger. No solamente por el ataque, que es el mismo ataque que Roger, sino esas vibes, esa situación que da. Roger era puro haki y espada y era un monstruo y Shanks está en ese nivel probablemente. Y sinceramente, si hubiera que hacer un Kaido Prime contra un Roger Prime, creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en que un Roger Prime podría, tal vez no por mucho, pero podría ganar a Kaido. Exactamente igual que ahora mismo Shanks, que está en su Prime, podría ganar a Kaido. Me gustaría que comentaréis vuestra opinión, Nakamas, ahí debajo, en los comentarios, de si estáis de acuerdo, si no, si creéis que he fallado o patinado en alguno de los factores que he tenido en cuenta y si me he dejado alguno del lado que consideráis importante. Y poquito más, Nakamas, hasta aquí llegaría este análisis, el cual espero que hayáis disfrutado mucho. Ya os digo, dejad los comentarios y sobre todísimo, Nakamas, si os ha gustado y queréis que haya más, poned en los comentarios qué versus queréis que haga. Y por otro lado, me encantaría que os suscribierais para, como he dicho al principio, ayudarme a seguir creciendo y demostrar que esta sección os gusta mucho. Así que nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría este videíto, espero que lo hayáis disfrutado, un besazo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!